No sería la única nueva detención en la causa, reiteramos, la detención de un psicólogo. Atención con esto. Esto se da en una causa conexa, ¿te acordás? La aparición del tal americano que dijo ser de la DEA, que hoy por hoy tampoco se tiene en claro de dónde salió. Bueno, este psicólogo de la Fundación Dupuy habría expresado testimonios que para la justicia fueron falsos. Por lo tanto, otra vez, otra persona más que está poniendo trabas en el avance de la investigación por el caso Loan. Por eso la jueza Cristina Poserpenso pidió la detención de este psicólogo. Esta es una información reciente, pero está relacionado no directamente con la investigación del caso, sino con las causas conexas que hay por la aparición, viste que apareció. No solo el americano, también apareció el abogado Kodasi. Aparecen personajes que lo único que están buscando claramente es embarrar la cancha. La información es de último momento. Este hombre que pertenece a la Fundación Dupuy fue detenido en las últimas horas y seguramente habrá más actuaciones en base a tratar de ver por qué aportó este falso testimonio en el marco de la causa. Exactamente. A ver, un pedido de la Fiscalía Federal que es un nuevo detenido. Vamos a consultarle a Rafael Palacios. ¿Qué más tiene? ¿De quién se trata? ¿Cómo te va, Rafael? Buen día. Muy buenos días. Saludos para vos, Guillermo, para el equipo, para Germán. Sí. Ayer por la tarde-noche se supo esta noticia, que fue detenido tras prestar declaración vía Zoom, porque está en Tucumán, el licenciado, el psicólogo forense, Felipe Rossi Colombo, y fue en el marco, como bien decía, de una causa conexa, en la 2340, que se lleva a cabo contra Nicolás Soria por atentado a la autoridad y protección de los menores. Bien. A ver, y... A raíz de ello... Dale, dale, Rafael. En un momento incurrió un falso testimonio y se determinó la detención. A esta hora, recién me acaba de confirmar que está incomunicado y se le ha presentado un ave a Scorpus por la doctora Sopla para ver si lo puede liberar. Rafael, a ver, se explica, te cuento lo que dice la información, que integrantes de la Fundación Dupuy y este falso agente que estuvieron en diversas oportunidades, estuvieron con los niños de la causa, por lo que la justicia cree que pudieron haber interferido en sus declaraciones, incluido este psicólogo. Este fue uno de los psicólogos que fue contratado, recordamos, en un momento, que inclusive los mismos fueron pagados por el intendente de 9 de julio. Recordamos que él dijo que no contaba, mejor dicho, con material humano, con recursos humanos. Entonces, para protección de los niños, se sumaron estos psicólogos con la Fundación Dupuy. Y bueno, ayer, en el marco de la otra causa, incurrió el falso testimonio. No sabemos exactamente en qué momento. El contenido, exactamente. Dice que lo tuvieron, porque ahí me estuve informando con la gente de Tucumán, porque quedó el venido de Tucumán, arrancó a las 6 de la mañana aproximadamente hasta altas horas de la tarde. Y bueno, en algún punto no le terminó de cerrar y se pedió la inmediata detención. Está incomunicado en este momento y podría ser trasladado a la ciudad de Goya. Rafael, quiero sumar al doctor Marcelo Hanson, abogado de Daniel Fierrito Ramírez y de María del Carmen Millapi. Doctor Hanson, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. No sé, como siempre. Buen día. Buen día, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué reflexión le merece esta nueva detención? Un octavo detenido en la causa. Sí, en realidad es una causa conexa y es por falso testimonio. A raíz de lo que se había estado investigando, la actuación profesional de varias personas que invocando a la Fundación Dupuy se acercaron a los menores y más que nada tuvieron cierta incidencia seguramente en las cámaras GESEL posteriores. Sí. Ahora, doctor, esto nos lleva a pensar la cantidad de personas que hay con el objetivo de embarrar o de haber querido embarrar la causa LOAN para que no se encuentre al chiquito. Sí, indudablemente que sí. Llama mucho la atención eso. Yo creo que alguna vez hablamos, Guillermo, y dije exactamente lo mismo. O sea, el tema está en por qué tanta gente se involucra. A veces simplemente por adquirir notoriedad lo hacen tal vez de una manera muy responsable y sin conocimiento de la autoridad máxima de la causa, que es la juez, a quien en todo caso hubieran ofrecido la colaboración y a través de los canales normales, pero no largarse por cuenta propia, hacer este tipo de, sobre todo, la parte psicológica de exámenes y demás. Más allá de que, pongámosle que la intención era colaborar, debían seguir los carriles normales que tiene la justicia. Sí. A Mende que había dispuesto también apoyo psicológico para todos los menores involucrados y en situación vulnerable. Doctor Marcelo, Rafael, ahí me dicen de la Fundación Dupuy que esto sería una detención absolutamente arbitraria. O sea, ellos desde la Fundación, al estar incomunicados, no tienen forma de hablar con Federico Rossi Colombo, quien dicen que es un profesional que colaboró desde el primer momento con Lucio Dupuy, con el... Sí, sí, con Ramón Dupuy, perdón. Con el abuelo. En ese sentido con el abuelo, ¿no? A ver, esto es por la causa que es contra el americano, contra Soria, lo que dicen es por abuso de autoridad. En su momento, él, ustedes están más frescos en el tema, habría tenido una discusión con un oficial, creo que era de Gendarmería o de Prefectura, en su momento, en el momento que aparece en escena, para coaccionar, se entiende, a los chicos. Eso es así, esta causa con EXA. Mirá, yo creo... Le comento, saludalo, perdón. Mirá, yo creo que lo que ocurrió... Doctor Hans, sí, no lo sé. Hola, Rafael. Lo que ocurrió acá fue una desobediencia, una resistencia a la autoridad por parte de quien llaman el americano, en el momento en que la Prefectura se apersona con orden de la jueza a los efectos de contratar el estado de salud de los menores en el hotel y también de regresarlo a sus hogares. Esta fue la orden de la jueza que, aparentemente, por lo que se sabe, y los testimonios que hay, el americano o el señor Soria habría resistido ese actuar y por eso fue detenido, demorado en su momento, y se inició una causa posterior donde también se constató la actuación sin autorización alguna de profesionales. Yo ignoro si este profesional de Tucumán realmente fue contratado por la Fundación Dupuy. Yo entiendo que el doctor Cañete, que trabaja con la doctora Cutaya, habían explicado que ellos lo habían solicitado. Pero bueno, eso se dirimirá ahí y no hace a la cuestión principal de la causa loana. Sí, Rafael, ¿qué querías decir? No, le quería sumar cómo fue el hecho en sí, porque hablé con la persona que justamente lo detuvo a Nicolás Soria, alias el americano. Él ingresó porque había una diligencia pedida por la jueza para que vuelvan a sus hogares, tanto Macarena, Camila y los pequeños, y él se resistió diciendo que era agente de la Interpol. Ingresaron igual el agente de la prefectura Naval y le pidieron la documentación. Él solamente mostró un carné de la Florida, un carné de la Florida para conducir. Y bueno, se quiso resistir justamente a la detención, comenzó a arrojar sillas, a arrojar mesas. Había unas cortinas, también empezó a romper, ante ello fue detenido y fue demorado por seis horas. Estuvo demorado por seis horas y se elaboró la causa por resistencia a la autoridad y también por protección de los menores J, B y L. Y ahora el falso testimonio, a ver, entiendo, avanza las causas conexas, pero no avanza en sí la causa principal que es la que está buscando a LOAN. Eso es lo que es incomprensible. ¿Por qué avanzarían con una detención que dicen desde la fundación, que es absolutamente arbitraria y están ya entablando acciones judiciales para la libertad de este hombre? ¿Pero por qué entiendes vos, Rafa, que avanzarían con una detención por falsos testimonios? Y aparentemente, con lo que dijo el doctor Marcelo Janzo también, porque en un primer punto, más allá de que quizás tuviera una buena voluntad, recordemos que la autorización la brindó o le ha permitido el intendente, no es de Julio, Insaurralde, que fue ante la falta de los recursos humanos, contratar a estos profesionales que se le pagó en un momento un millón o cientos mil pesos, cientos mil pesos para que asesoren a los menores, cuando ya había una cuestión de asesoramiento a los menores y protección a través del juzgado de San Roque. Y bueno, y el tema es que pudieron haber sido coacheados por los pequeños, ¿no? Haciéndole dibujos y demás. Eso es lo que cree la justicia. Y hay un famoso dibujo como, por ejemplo, El Hombre Malo, ¿no? Que no se lo hizo en Cámara G.C. sino se lo hizo ahí. Sí, a ver, quiero volar al doctor Hanson para repasar el menú de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo con el caso Loan. Hay muchos televidentes que nos ayudan a pensar. Y, por ejemplo, Vicky Ojeda pregunta, doctor, le pregunto a usted como abogado su reflexión, ¿por qué no hacen lo mismo con Codacia, es decir, detenerlo? Si su delito fue mayor. ¿Usted qué cree, doctor? No, yo creo que el doctor Codacia está siendo investigado en esa causa conexa de encubrimiento y oportunamente será citado, yo creo, será citado como imputado. Por lo pronto, el fiscal, mejor dicho, que tiene delegada a la investigación, es que tiene que disponer la forma como es citado. En la causa de Loan, ya la jueza dijo que por el momento no lo va a citar como testigo. Está bien. Por el momento. Ahora. Entiendo que está bien, procesalmente, porque no puede hacerlo declarar como testigo en esta causa, e imputado en otra, porque no puede autoincriminarse. Claro. Bien. Dicho esto, vamos al tema de la Udelina, doctor. ¿Por qué? Porque muchos dicen que las paredes de Seiza hablan, que lo que la Udelina está contando a otras presas es un bombazo que va a caer en cualquier momento. Y digo, a 91 días, podemos creerle, siendo usted representante de dos personas que todavía están presas, Ramírez y Mijapi, de quienes usted dijo, yo no las representaría si no creyeran que fueran inocentes. Entonces, ¿qué puede agregar la Udelina, de nuevo, en el marco de todas las hipótesis que planteamos? Que se lo llevaron, que hubo un accidente, que ahí trata, que podría haber un familiar de Loan que está metido hasta la coronilla en el tema del narco y que fue una venganza. ¿Qué puede agregar la Udelina, doctor? Bueno, Guillermo, mira, dos cuestiones. La primera, que yo independientemente de lo que creo o no, es lo que hay en el expediente respecto de Ramírez y Mijapi. O sea, no hay elementos que lo incrimine a ellos como autores en este caso. Segundo, la Udelina seguramente, la doctora Chirivina ha anticipado que ella tiene conocimiento de ciertos hechos que los va a decir en la justicia, que por el momento no los anticipa porque los tiene que verificar. Bueno, si eso sirve o no, lo analizaremos cuando diga. O sea, aventurar qué va a decir es muy difícil. Pero doctor, ¿no vamos a tener otra vez lo que nos pasó con Benítez esperando con una expectativa una declaración que defina ya la causa de encontremos a Loan y otra vez nos comamos pescado podrido que tiene el único objetivo, que es embarrar la cancha? No, lamentablemente uno tiene que seguir el curso del proceso. Es así, por ahí tal vez esta señora meditó algunas cuestiones y hoy las tiene claras y es por eso que quiere declarar. Si eso era dirimente o no, no lo podemos aventurar. O sea, yo personalmente en la causa no espero que ocurra algo que cambie el curso profundamente de la investigación, pero sí puede dar alguna pista para investigar una línea que es precisamente esta línea a raíz de numerosos dichos que hay en la causa respecto de una supuesta venganza. La línea narco. No, no necesariamente. Ahí se habló de varias situaciones, no solamente el tema narco. A ver, ¿podría enumerar alguna otra? Porque la más fuerte tenía que ver con la que dice Germán. La pelea familiar por la tierra. ¿Cómo? Está bien, la pelea familiar por la tierra también está presente y nunca quedó claro qué es lo que pasaba realmente y la familia fue la que introdujo esa cuestión. Rafael, ¿cuál es tu opinión? Veo que quieres hablar. No, es importante agregar lo que dice el doctor Canso justamente ello y que ayer algo adelantó la doctora Chiribín que va a hablar sobre algunas cuestiones que escuchó en el almuerzo y algunas cuestiones que se dieron dentro de la casa. O sea, lo que da parecer o deja, digamos, como que tiene que ver más con una cuestión familiar o alguno de los familiares estaría implicado en ello, ¿no? Y ahí podríamos estar por la cuestión de la venganza narco o por la cuestión, ¿se acuerda? Cuando hubo ese problema que la abuela Catalina enajenó el campo justamente porque la Udelina estaba atrás del campo y hubo algún conflicto con el padre de Loa, José Peña. También podría ir por ese camino. La doctora Chiribín insiste mucho con la causa conexa de Fernández Codazzi por presunta coacción a la Udelina y está pidiendo que se provea la prueba para avanzar en ese sentido. Cuando le preguntamos sobre la ampliación de la indagatoria de la Udelina, ella dice, por ahora no, primero esto. Entonces, ¿nos lleva a pensar que la ampliación de la indagatoria de la Udelina tendría algún tipo de relación con estos personajes que la presionaron en su momento para que haga un falso testimonio? ¿No lo ven así? Mirá, yo no lo veo así. Yo lo que escuché decir a Chiribín y lo he hablado personalmente con ella, ella va vía telefónica, es otra cuestión. O sea, ella lo que pide a la Fiscalía, que tiene a su cargo la 2352, la causa conexa de que avance, porque todavía no la dejan intervenir a ella, ni siquiera como presunto damnificado, que sería la Udelina la víctima de esos delitos, para poder esclarecer la situación de ella. Y lo que dice respecto de la ampliatoria, de su declaración indagatoria, es que ella, la doctora, quiere verificar algunas cuestiones antes de pedir la ampliación. O sea, pero eso es una cuestión fáctica, que inclusive ha pedido mi colaboración para estar el 9 de julio y verificar esa cuestión. Ajá. Bueno, usted tiene entonces conocimiento, doctor, de por qué la va. Sí, 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 seguro, pero obviamente voy a repasar el trabajo profesional, no es mi asistida, simplemente colaboro con un colega que me pide ayuda. Ahora, doctor, uno se pregunta, ¿no?, porque hay que repasar los hechos. Usted, por ejemplo, vamos a hablar de Mónica del Carmen Millapi. Ella está sospechada de haber colaborado con los presuntos secuestradores, ¿no?, de los que se llevaron a LOAN. ¿Es esto cierto? ¿Es verdad lo que digo, no, doctor? Sí. Sí, en un principio, en un principio, la imputación la definé como parte de esa distracción hacia el padre para que no advirtiera lo que iba a pasar con el menor. Bien. Esa sería la explicación. No, digo, ¿por qué siguen presos? La jueza considera que hay indicio o prueba contundente casi de que tanto Fierrito Ramírez como Millapi formaron parte de esta distracción. No, Guillermo, todavía la jueza no ha decidido. Eso lo va a decidir en la resolución de mérito. Lo único que hay por el momento es una imputación. No ha tomado decisión alguna al respecto. O sea, tampoco nosotros hemos planteado la descarcelación precisamente para dejarla trabajar tranquila la jueza y que realice todas las medidas necesarias para poder tomar con mayor amplitud esa decisión. Claro. Creemos que fue probado que ellos no advirtieron el momento en que el nene es sustraído por todo lo que ya hay en la causa incorporada. Ajá. Porque quiero recordar, porque a veces uno se olvida datos, Ramírez y Millapi no fueron los organizadores, sino que ellos dicen que fueron invitados por la abuela Catalina. O sea, que si Catalina no los hubiese invitado, ¿nunca hubiesen asistido a ese lugar? Sí. Y también si el hermano hubieran recibido, por ejemplo, ese llamado que recibieron, lo hubieran recibido antes, no hubieran podido asistir por esa cuestión. O sea, estaban más pendientes de la salud del hermano Ramírez que estaba en terapia intensiva. O sea que, siendo benévolo... Asisten prácticamente por la insistencia de Ramírez. No, quisiera agregar... Benito. Sí, gracias. No, es justamente lo que decía el doctor Cancio que Benito en varias oportunidades le insistió porque ese día, ese día Fiorrito Ramírez estaba arreglando un portón porque se llama Fiorrito justamente porque se dedica a ser soldador y demás. Y hubo una existencia importante por parte de Benito para que concurra a ese almuerzo. Claro, claro. Pero, a ver, la pregunta es... Hay una banda que... Es la que venimos haciendo hace mucho tiempo. Hay una banda que calla y hay personas, como decía Germán Marcucci, que de repente la amnesia temporal se diluye y quieren hablar. Se mandan mensajes entre ellos, doctor Hanson. Hablo de, en este caso, de Benítez o esto que hacíamos referencia de la Udelina. De Caillaba y Pérez. No estamos hablando que se supone que son los que a lo mejor se llevaron a Loan. ¿Por qué cree esto, doctor? Bueno, los mensajes que hay de Ramírez con Benítez están todos corroborados. Fueron esos, quedó el contenido. El resto de los mensajes entre ellos también. El recorrido que hizo junto a su mujer está comprobado. Los lugares donde estuvo Ramírez durante todo el desarrollo de los hechos está comprobado. O sea, ellos no tienen nada por comprobar. O sea, no le han encontrado una sola fisura al relato de Ramírez y de Millapi. Lo único inexplicable que es para todo el mundo a esta altura inexplicable es cómo se lo llevaron. Pero sin duda que el espacio temporal fue el regreso de Loan hacia la casa de su abuela en esos montes que están ahí antes de llegar, que son alrededor de 300 metros de monte acá al lado. Ajá. Cuando los chicos, ¿no?, incluidos los hijos de los que estaban allí, hablan de que el hombre malo los hizo llorar. ¿A quién podrían estar haciendo referencia? Recuerdo, Guillermo, porque ustedes con tantas noticias se olvidan, pero ya lo conté. El hombre malo es que José, el papá de Loan, cuando en un momento de la búsqueda, desesperado, vuelve hacia la casa, los chicos estaban jugando alrededor del auto de Mónica Millapi de Ramírez. él como que los reta o grita o enojado por la situación y los chicos tienen miedo y uno le dice al otro entra al auto porque está el hombre malo que nos reta. Y eso mismo le cuentan después a Milla cuando los regresa a su casa a mitad de tarde para que precisamente estuvieran tranquilos los chicos. y ella vuelve a la búsqueda. Está bien. Que había ido inclusive con uno de los menores que es hijo de los detenidos que volvió con ella, fue y volvió con ella. Pero vale aclararlo porque acá después los personajes y las cuestiones y las interpretaciones cambian. Digo, en Cámara Gésel a los chicos se les mostró una foto del papá de Loan y dijeron ese es el hombre malo. No, no, no. Fue el propio José que reconoció el propio José que reconoció y también la abuela Catalina reconoció que ella también los retó a los chicos. O sea, lo que pasa es que como hoy veíamos estos psicólogos le hicieron hacer dibujos se filtró un dibujo y ahí había un dibujo con una cara fea y bueno, el periodismo después se encargó de atribuirle el hombre malo circuló y es como los chismes en el pueblo. O sea, una cosa así. Claro, 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 claro. Rafael, te pregunto, ¿la gente sigue estando involucrada? El 9 de julio, en Goya. Sí, sí, la gente sigue, sigue pendiente del caso, sigue estando involucrada obviamente y hay una marcha importante el día viernes justamente el 13 de septiembre así que sí, mañana, mañana hay una marcha importante y sí, la gente sigue involucrada porque pasa el tiempo y no hay respuesta de ningún tipo, ¿no? obviamente que los pasos, el tiempo judicial no son los mismos que la opinión pública. Sí, entiendo, Rafael, que están pidiendo un nuevo rastrillaje, bueno, en realidad una búsqueda rigurosa, acuática. ¿De qué se trata esto? Esto también es de último momento que es un pedido de los padres de LOAN. que es un rastrillaje acuático en unos espejos de agua y también en unos aljibes, en unos pozos que hay alrededor de, cerca del punto cero, digamos, que cuando se llegue el momento van a determinar puntualmente cuáles son ellos. Que se vuelve a hacer el rastrillaje, han pedido personal, dos bomberos voluntarios y perros RH, ¿no?, para encontrar restos humanos. Esto ha sido el pedido que ha sido solicitado a través del doctor Roberto Méndez. Ajá. Para verificar lo que ya se hizo anteriormente, porque por esos lugares ya se hicieron peristaje, pero volver a hacerlo. Ajá. ¿Y el doctor Miguel Ángel Pieri abandona la defensa del ex comisario Maciel? Rafael. Ayer sucedió un hecho, digamos, curioso, por llamarlo de algún modo, porque a las 10 y media de la mañana había una audiencia en la cual se había pedido la escarcelación o la libertad domiciliaria, digamos, de Maciel. No concluyó el doctor Pieri, no lo hizo, se lo llamó por parte del juzgado federal y él argumentó, según los dichos, que estaba de vacaciones y que no le interesaba el tema, porque en realidad lo que habían pedido, lo que habían pedido esta esta escarcelación había sido el defensor oficial. En un punto se dudó si iba a continuar o no con la defensa. Durante todo el mediodía a la siesta y demás, estuvo en duda con relación a ello, inclusive me pude comunicar con alguno de los abogados justamente, me decían que estaban viendo el tema y por la tarde el doctor Pieri en algún medio confirmó que va a continuar con la defensa de Maciel. Ajá. Hay otra cuestión, doctor Hanson, que tiene que ver con lo familiar, porque entiendo que así como Benítez pidió ver a sus hijos, Ramírez también, ¿qué es lo que va a pasar? No, Ramírez se comunica telefónicamente con sus hijos, no ha pedido otra cosa por el momento y la señora Millafri también. Ellos por el momento están aguardando la resolución con mucha paciencia, por cierto, de qué va a decidir la jueza respecto a su situación procesal. Ajá. Pero recordemos también, los chicos están con la abuela, sí, están muy lejos, entonces trasladarlos significa un esfuerzo tanto si van ellos como si tienen que ir los chicos, extraordinario y ya vimos que la justicia o el servicio penitenciario cuenta con muy pocos recursos. Doctor Hanson, un abrazo, muchas gracias por estar siempre allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!